Ok, vamos a leerlo. Uh, no, este no. No puedo leer chino, vale. Se lo tengo que llevar a la mujer esa de rusilla. Ok. Seguramente nos dirá dónde buscar, me da a mí. Espérate, espérate, espérate. A ver si está Megumi ahí. Y se da cuenta de que ha comido y está mejor. Vale, está aquí. ¡Onie-chan! ¡Onie-chan! ¡Hora! ¡Pero-pero-sisterio! ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Ah, simplemente eso. Nos ha dicho que eso, que se está lamiendo el pelo. Y él le ha explicado que lo que está haciendo es lavarse, básicamente. Ahora sí se ve todo mejor, así que... Aunque espérate, ¿es Navidad? ¿Es Navidad? Hay un adorno ahí, de Navidad. O sea, estamos en Navidad. ¡Hostia! ¡Sí, mira, mira, mira los adornos! ¡Qué bueno! ¿Y este dónde va? ¡Ah, claro! ¡Mira, mira, mira, mira! El detalle este. Abre la puerta de su negocio. ¡Qué pasada de juego! En serio. Sí. A la hora exacta. Y no hace la animación. Simplemente está subiendo solo la persiana. Bueno, yo que sé, puede ser eléctrica. No sé si la gente viste siempre igual, ¿eh? Ya sea invierno... Bueno, de todas maneras, desde que empezó el juego hasta ahora, tampoco hemos avanzado mucho en lo que es tiempo. Tiene que hacer todavía frío, obviamente. ¡Eh! ¡Hombre, Papá Noel! No podemos comprar algo para Nozomi. ¿O qué? Vale. Pues Rosilla está... Si el mapa no está mal... ¿Aquí? Sí. ¡Vamos allá! Así nos lee el pergamino. Ok. ¡Hola! Venimos otra vez a que nos hagas un favor gratis. ¡Sugyoku-san! ¡Vamos allá, Hazuki-san! ¿De dónde está el negocio? No es así. Solo para que nos hagas un favor gratis... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso es lo que nos hagas un favor gratis... Ok, no ha contado nada interesante realmente ¿Y si le damos así? ¿Cómo podemos hacer que lo lea? Tenemos un problema con esto, eh Tenemos un problema, eh Tenemos un problema bastante gordo ¿Cómo podemos leer eso? No lo entiendo A ver, por favor, Lin, ayúdanos Vale, aquí está No sé yo si nos va a ayudar Eh, ¿y estos cajones? Vale, esto no lo miramos, eh Aunque no va a haber nada Yo qué sé, por mirar por si acaso Una cucaracha Simplemente una cucaracha, dice Qué montón de detalles tiene el juego, en serio, eh Ine-san Ryo-san Puedes volver a la casa Tenemos un problema, eh Estamos atascados ahora Puedes volver a la casa Puedes volver a la casa Puedes volver a la casa Entonces, Ine-san Sí Y aquí ya entramos, creo, ¿no? En el lugar de la casa Ryo-san 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 Es el miembro de la casa Pero... Es el miembro de la casa ¿Qué es el miembro de la casa? Hay también en el doméstimo ¿De acuerdo? ¿Qué? En el doméstimo ¿En el miembro de la casa? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Tiene que saber? ¿De acuerdo? Ah, lo malo Bueno, sí, que dice que en la caja esa tiene que haber algo muy importante A ver, lo normal es que la llave estuviese por la casa, ¿no? Se me ocurre mirar en los jarrones, por ejemplo, que no miramos ¿Vale? Ah, ¿dónde no he mirado todavía? Dice O sea, que tiene que haber algo, ¿eh? Esto ya lo miramos Eh, un cajón, espérate, espérate, que tenemos un cajón aquí Vale, a ver Me había hecho ilusiones, pero nada Ah, sí, espérate Eh, la llave Ya, cógela Nos quedaba en este sitio por mirar, ¿eh? Cierra ¿Qué? Parecía una caja de adorno simplemente, esa de decoración Llegó el momento de abrir esto, amigos A ver Ah, claro, le falta la parte esa A la katana Vale, creo que tenemos que meter la katana En el agujero este Digo yo, ¿no? Sí Sí, 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 sí Vamos ahí Es buenísimo el juego, en serio, ¿eh? Vamos ahí Vale Vale Ya está todo Uh, ¿en serio? Era un interruptor, dice ¿Dónde va? ¿What? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vale, tiene que ser una especie de cueva o Yo que sé, sitio así secreto Donde estará Tiene que llevar al espejo directamente No, no, no habrá mucho más aquí Lo mismo hay una especie de altar secreto o algo así Vale, aquí hace falta la linterna Que si no lo tuviésemos, pues nos costaría bastante movernos por aquí Pero como la tenemos, somos Hemos sido listos en este episodio Ok, tiene cosas, bueno, sí, escondidas Incluso un águila con hambre nunca roba Que hay que ser, no hay que hacer trampas, incluso en apuros Ok Me pregunto si habrá prueba, uno prueba Vistas aquí No hay que encontrar una vela Tenemos las cerillas Ok, habrán velas por aquí No hay nada más aquí, dice Por ahí abajo no se puede mirar, entonces Deja la linterna en el sol y todo, como mola Todos los buenos no sé qué deben ser recompensados Pero Ditz, ¿qué es? ¿Lo escribió mi padre? Dice ¿Qué significa Ditz? Ok, no, no tiene mucho más Simplemente eso y ya está Este episodio es súper interesante Este sí, seguramente lo tendré que partir en dos Ah, pero bueno, guay Esto no se puede mirar, parece Esta es una de las piezas No, no, simplemente Está para mirarlo Simplemente Vale, tenemos una vela ahí Ok, no sé para qué servirá esto, pero Vale Va, simplemente da luz, me imagino Y poco más Actos, más bien, vale Me imagino que tendremos siete ahora ¿Esto qué es? El decir de la eterna juventud A ver, será falso, digo yo, eso, ¿no? Qué extraño papel No parece japonés, dice Y pregunta que ¿Dónde lo consiguió? Claro, ahora está ahora flipando Madre mía La foto del padre Y está con alguien que ahora mismo no sabe quién será A lo mejor es el padre del que De que está por aquí siempre Vale Encendemos esto también Las heridas estaban para algo Así que Encendemos todas las velas Que veamos por aquí A ver, cajones Y tienen cerradura, ¿eh? Lo que pasa es que están abiertas ¿Qué es eso? Dice buena suerte Sí, que dice buena suerte Una especie de amuleto Y que no parece japonés tampoco A ver si va a ser todo esto chino Parecía un monedero, eso Vamos para abajo No, simplemente la agarra de yaza No se puede hacer nada con eso Vale Sigamos mirando Ah, vale Es un... No sé cómo se llama esto Es para sujetar el papel ¿Sujeta papeles? Yo qué sé No sé cómo se llama Ah, esto siempre Signos del zodiaco chino Es que hay un montón de cosas chinas Parece aquí, ¿eh? Que hace esta hoja aquí Es extraño Es extraño Ni siquiera está seca Dice Esto lo hemos mirado también Nos queda ya solo este de aquí Y eso de ahí Que seguramente estará el espejo ahí Algo me dice a mí que sí Me coincide, me dice Parece muy antigua Tal vez mi padre la usó Ok Mola esta parte del juego, ¿eh? Con tantos secretos y eso Vale Qué montón de cosas ¡Eh! Esto es, ¿no? ¿Es esto? Una copa de saque Nuestra cresta familiar O algo así ¿Tiene algo que ver con mi familia esto? No, parecía que era el espejo Pero no, ¿eh? Que claro, por los gráficos de esta época Tampoco podemos saber muy bien Lo que es un espejo y lo que no Aunque bueno, esto sí que es un espejo Lo que tenemos detrás Se nos ven reflejados y todo Y esto Es bonito, ¿pero por qué está aquí? Ok Bueno, tenemos una vela, por cierto Vamos a encenderla antes de nada Que me da que pasar algo en el espejo, ¿eh? Vale encenderla No Ok Un peine Es bonito, me pregunto a quién lo uso Que no sé, me da a mí que todo esto es chino, ¿eh? No sé, seguramente el padre tiene un pasado Que no conoce sus familiares Una vela La última que falta Vale Bueno, ¿velas en plural? No creo, ¿no? ¿Dónde está el espejo? Es que claro, lo hemos mirado todo Pero me da a mí que tenemos que poner la vela aquí Sí, es solo una Vale Y encendemos la última Va a pasar algo, ¿eh? Ya lo verás ¿O no? Eh, ¿y esto? Necesito una bombilla ¿Será eso lo que nos haga falta? ¿Qué puede significar ese talismán? A ver No, no podemos O sea, todo esto para nada Un hacha Aquí no creo que haya nada, ¿no? Vale, está arrastrado, ¿eh? ¿Podremos mover esto? Uy, menos mal que lo he visto, ¿eh? Lo que no sé es para qué serán las velas Vale, 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 vale Esto me interesa más Bueno, lo demás también, pero ya me entiendes Y aquí, amigos, es donde se usa el H Pero una animación para andar con el hacha cogida Brutal el juego, en serio Dale, dale, dale Como no esté aquí ya al espejo Ya, yo que sé, me pego un tiro Sí, tiene que estar ahí Dime que sí Ahí está ¡Menos mal! Ok Me parece que lo voy a dejar por aquí, ¿eh? Me parece que lo voy a dejar por aquí Es el momento perfecto Y más ahora que sale cinemática ¿Te imaginas que es malo ahora este? Que da mal rollo, dice ¿Piensas que puede estar maldito? Nada, no creo que esté maldito Tengo un presentimiento sobre este Pero no puedo explicarlo ¿Estás poseída? Suficiente Déjame un rato solo, dice Nada, lo van a engañar, ¿eh? Me da a mí que el maestro Chen Lo va a engañar Pero vamos Seguramente lo están usando para que Consiga el espejo Y poco más Pues nada, nos vamos a casa Van a ser las 7 ahora Así que dormir no podremos dormir Pero igualmente lo vamos a dejar ya por aquí Pues si ahora nos vamos a Llevarle el espejo al maestro Chen Se nos va a ir el tiempo demasiado Vale, lo que sí vamos a hacer es guardar Así que nada Ahora tranquilamente despido Porque no tenemos prisa Por la hora que es Y nada, que gracias por haber visto este episodio No creo que le quede mucho ya, ¿eh? Porque hemos conseguido El espejo ya Se lo llevaremos al maestro Chen Y es que me da a mí que Aparecerá de golpe Landin O como se llame Que todavía no se va a quedar el nombre Aparecerá y dirá Muchas gracias Te hemos engañado No sé qué Realmente el maestro Chen Yo que sé Trabajó conmigo Yo que sé Alguna cosa así Caso es que gracias por haber visto Este bonito episodio Y nos vemos en el siguiente No sé si será el último Seguramente no Pero no creo que queden Más de dos episodios Bueno, sí Dos directos No creo que queden más, ¿eh? Ahora sí Gracias por ver el episodio Una vez más Y nos vemos en el siguiente Adiós, amigos Adiós